y miren mi gente, aquí tengo sofriendo chuleta ahumada y un chorizo, porque ahorita tengo una amiga que viene y me dijo que le hiciera un locrio de esto, porque ustedes saben que ahorita me dicen que yo nada más vivo haciendo locrio de chorizo, como el otro día que yo pura salchicha, mi gente yo soy pobre, la leti es pobre miren, vamos a echarle un pedazo de cebolla no le eche aceite porque ustedes saben que el chorizo bota aceite le voy a echar, miren el cilantro ya está lavado, vamos a echarle un poco de, miren, del sofrito que prepara Leti, miren yo le voy a echar dos sopitas le voy a echar un poquito de pimienta le voy a echar un poquito de pasta de tomate porque esto ya está coloradito y lo voy a echar un poquito miren y también le voy a echar un sobrecito de culantre anchoita y vamos a esperar que eso sofre un poquito mi gente para para que para echarle el agua como yo tengo tres tazas de arroz le voy a echar cuatro tazas de agua y miren mi gente le eché el agua a tres tazas de arroz le eché cuatro tazas de agua miren espera que hierva para echar nuestro arroz y miren mi gente vamos a echar nuestro arroz y miren mi gente tapando nuestro locrio miren a ustedes dice como yo le digo que yo le bajo el fuego un poquito y miren aquí fríen unos platanitos maduros porque después eso se lo vamos a echar por encima ya cuando estén porque así mi amiga le gusta y me dijo que se lo hiciera así y miren mi locrito y como a mi amiga le gusta que le eche platanito maduro miren yo se lo voy a echar y ahorita le vamos a dar una revolteadita miren yo le eché dos platanos maduros háganlo así miren y ahorita le voy a mostrar con qué no lo vamos a comer miren háganlo y ustedes se acordarán de mí cuando ustedes le echan esos platanitos maduros adentro eso queda rico y miren mi gente miren cómo quedó miren miren qué lindo se ve los gritos miren de chorizo chuleta ahumada con plátano madurito frito adentro miren miren aquí tengo una bichuelita yo por lo regular le hago así miren yo se la pongo aquí aquí al lado así miren ven y luego miren con este pedacito de aguacate que tengo aquí miren ven ay qué rico cocinando con lety miren y miren miren miren